Hola, soy Daniela Saludos, para quien no me conoce, y en el video de hoy te voy a mostrar hacerte un maquillaje carísimo de París, con productos económicos, los cuales también son mexicanos, los cuales te van a dejar mi amor hermosa, claro que sí, como de que no. Esto lo voy a estar realizando con puro producto Bisú, el cual es un producto muy bueno, económico, accesible, Bisú forever, o sea, este video no es patrocinado, si ves esto Bisú, patrociname porque yo te amo, pero igual, o sea, debo aclarar que Bisú es una muy buena marca, es una marca económica, accesible, la encuentras en todos lados, así que si quieres ver cómo hacerte ese maquillaje, quédate en este video. Voy a comenzar preparándome el rostro con la prebase de Bisú, lucé de este modo, hay gente que la ha visto y cree que es una base normal, simplemente que les cambiaron pues el empaque o algo así, pero no, no es una base, es la prebase, la consistencia de este primer es como un tipo silicón, creo que es la mejor palabra que encuentro para describir su sensación, o sea, es, es bisilicón, o sea, se siente como silicón, maravillas puedo decir de esta prebase, algunos hay comentarios a los que sí les gustan, otros no les gustan, de mi parte sí, me gusta esta prebase, me gusta bastante, se los recomiendo, pero igual deben de checar que sea, que les sirva a su tipo de piel. Voy a pasar a las cejas, lo voy a hacer con este polvo, obviamente es un polvo para cejas, el cual, hay dos formas de aplicarlo, como gustes, como quieras, o como quieras el acabado, o sea, un acabado natural, pues simplemente tomas con tu brochita angular el polvo y te maquillas la ceja, o para un acabado más definido, o más como si fuera un tipo, una ceja tipo hecha con gel, puedes colocar un poco de spray fijador de maquillaje en el polvo y de ahí se va a hacer un poquito más fácil de manejar para ti y así puedes hacer una ceja más marcada. Sí, ya sé, parecen cejas de azotador, lo sé bien, no hace falta que lo piensen ustedes, yo lo sé, ok, gracias, ya lo sé. Ahora, algo que claramente no puedo dejar así son las cejas, entonces voy a pasar a limpiarlas y a darles forma, lo cual lo voy a hacer con la base. No sé si esta base vaya a ser de mi tono, o sea, de todas las que estaban, habían unas muy oscuras y las otras estaban muy claras, entonces esta era la única que se veía como que de mi tono, pero no sé si vaya a ser mi tono, y es la tono, dice tono 1 y en la parte de abajo dice vainilla, entonces es número 1, luce algo más o menos así, y lo que les digo que luego se confunden con la prebase y la base es que, pues, es el mismo empaque, o sea, simplemente que el otro es en negro, mate, y esto es en plástico, pero muy recomendado, de viaje es muy recomendado. O sea, ahí está, ya salió al fin. Ok, viéndolo bien aquí en mi manita, sí se ve como que, sí me da miedo, porque pues, sí está muy claro, o sea, es esto, sí está un poco más clara para mi cara. Después de hacer las cejas y de limpiarlas con la base, voy a pasar a colocar corrector en los párpados para así tener una base o un lienzo en blanco, por decirlo así, para poder colocar las sombras. Este es el número 3 y simplemente se llama beige. Ya saben, la mejor forma de trabajar con un corrector, ya sea líquido o en barra, como el que acabo de colocar ahorita, es, va a ser siempre con alguno de tus deditos, ya que esto va a ser como que el corrector y tu piel se fundan de una mejor manera para que así no haya tanto problema. Debo admitir que este corrector me está gustando, no sé por qué, pero me está gustando. Me está cubriendo muy bien todo lo pronunciado que tengo en los párpados, o sea, desde venitas, desde muy rojo, desde muy murado a mi párpado. Me gusta que cubre, está cubriendo bien, la textura es un poco pastosita, no es ni muy líquido, ni muy seco, es como que una, una sensación, una textura en medio de esa. Para las sombras voy a estar utilizando este cuarteto, que es el número, ay no veo si me hablé antes, es el número 10, perdón, estoy un poco ciega, es el número 10. Voy a estar tomando esta sombra que es la más clarita, es una beige, la cual voy a estar colocando en todo el párpado fijo, simplemente para que me sirva como una base de transición para las demás sombras. Bueno, como fines para este video, voy a tener que mostrar algo que todavía no quería mostrar, que lo quería mostrar en su tiempo, de este video, pero lo voy a tener que mostrar antes, porque pues estoy media burra y no me di cuenta que la sombra es bastante de brillitos, y por lo que se alcanza a ver, no se ven mucho, que digamos, o sea, yo aquí en el espejo pues sí, veo que me brilla el párpado, pero no noto mucha sombra de transición, entonces de mi paleta de contorno voy a estar tomando una de las sombras café para poder salvar esto y no tener que quitarmelo. Esta es el número 01, claro a medio, y voy a estar tomando esta de en medio. Ok, creo que ya se nota el cambio de sombras, ya se ve más potente mi ojo, y ahora voy a pasar a una sombra más oscura, esta sí ya va a ser del cuarteto, esto es para agregar un tono más oscuro para hacer una profundidad más notoria en la cuenca. Esto lo voy a estar haciendo con una difuminadora un poco más chiquita, ya que quiero que sea, ese color sea preciso en mi ojo, no se vaya para todos lados, simplemente quiero concentrarlo en una sola parte del ojo y de ahí comencé a difuminarla sin hacer un reguero todo feo o raro en mi ojo. Ahora como siguiente y última sombra voy a estarla agregando en el punto central de mi párpado móvil, esto simplemente para darle un poco más de luz, para que no se note tan oscuro mi maquillaje, aunque no esté tan oscuro, no está tan cargado, pero pues igual, para darle un poco de luminosidad al ojo. Ok, me gusta, me gusta cómo vamos, me gusta lo que se está obteniendo con los maquillajes que apenas hemos estado probando. Ahora voy a pasar a enchinarme las pestañas y a colocarme rímel igual de la misma marca de Bisú. Este simplemente es un rímel negro, dice waterproof, que significa que es a prueba de agua. Por motivos de este video, no voy a estarme poniendo pestañas postizas, ya que quiero ver cómo deja la pestaña este rímel. Ok, me gusta, me gusta, me gusta cómo me dejó las pestañas, me gusta bastante. Entonces voy a pasar ahora con la base y a ponerme corrector y hacerme un poco de contorno en crema, el cual lo voy a estar haciendo con este, que es el número 14, que se llama Almendra. Ok, sí, parezco Gasparín. Les juro que en persona no se ve así, o sea, en persona no se ve tan... ¡Blanca! Ok, ya, voy a hacerme el contorno a ver si esto ayuda, a ver si esto rescata este pobre Fantasmita en problemas. Ok, creo que no me veo tan Gasparín como antes, pero igual me veo como que Gasparín. Entonces, ahorita voy a arreglar esto con rubor. Primero voy a pasar a sellar todo lo que me acabo de embetunar en la cara con este polvo traslúcido, igual es de Bisú, este es simplemente traslúcido. Y ahí voy a estar agregando estos dos rubores. Este es el número uno, se llama Salmón. Y el otro es este número 10, se llama Frambuesa. Así como sellé lo que estuve colocando de base y corrector, también voy a sellar el contorno ya que fue en crema, lo voy a sellar con un polvo. Voy a tomar el tono del medio, que es el que me queda, a mi parecer, perfecto. No se nota como un lodazal, no se ve como un golpe, me queda muy bien. Y de ahí voy a estar colocando este iluminador, el cual simplemente es número 2, iluminador. No hay más ciencia. Para finalizar este maquillaje voy a estar colocando este labial, es un tinta mate de Bisú, el cual, es que vean ese color, es tan bonito. O sea, yo lo vi en la tienda y en verdad, en verdad me gustó. Es el tono Moonlight número 2. Y bueno, esto es todo por este video. Espero que con esto entiendan que no necesitan de toda la producción más cara del mundo para poder verse perrísimas de París. Claro que no. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por verme. Nos vemos en el próximo video. Activen la campanita, suscríbanse, compártanlo. Adiós.